¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, hijo de puta? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Sóltame! ¡Ingeniero! Antonio Antonio, Antonio, Antonio Arriba, arriba ¿Qué le hiciste? ¡Sóltame! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Sóltame, hijo de puta! Antonio, solamente vos podés, por favor Arriba, arriba ¡Vamos! ¡Sacá fuerza de donde no te ve! Antonio Mercedes te necesita ¡Fuerza! ¡Ingeniero, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antonio! ¡No! ¡Vamos! 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 Vaya, mamá. Tranquilo, juntos, mamá. ¡Adi! ¡Antonio! Tranquila, tranquila. Ya está todo bien. ¡Larín! Ya pasó, mi amor. Tranquila. Tranquila, vení. Vení, pronto. Vení. Llévatela. No, no, no. Yo voy a ir con vos. Yo voy a ir con vos. ¿Qué mierda vas a hacer? Vení acá. ¡Vení acá! ¡Antonio! ¿Te imaginabas este final, Leiva? No, claro que no. Vos con tus berretines revolucionarios. Te imaginabas un final mucho más heroico. Pero bueno, ¿sabés qué? Siempre fuiste un borrachito patético. Así que un tiro en la cabeza es lo más que te mereces. Adiós, Leiva. ¡Ey, Mili! Si querida te mataba, pero no quiero que te muelas. Quiero que vayas preso toda tu vida por todo el daño que me causaste. ¿Sabés qué? Creo que... ...te da bronca que decís. Esta no traída por mí. Sentís deseos. ¡Cállate la boca! ¡Andate, andate! ¡Andate! ¡Déjamelo, Miguel! ¡Déjalo, déjalo, Lucas! Ya llegaron los helicópteros. Vámonos de acá. Dejémoslo que se muera solo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos de acá! Dejémoslo que se muera solo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Pensaste que ibas a vencer al maldito? Ni tú ni nadie puede hacerlo. Llegó tu final. ¡Yo no parí a este monstruo! ¡Estás obsesionado con las escrituras! Mamá. ¡Sos un loco! ¡Vámonos de acá! ¡Sos una bestia! ¿Verdad que van a servir a la mercía? Quédate acá. ¡Fuera! Te persiguen por haber matado a tu madre. Y tengo que cumplir con mi destino. Con el libro salado. ¡Cállense! Y por la sangre de tantas víctimas inocentes... ¡Cállense! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Dicriminal, inalucida! ¡Monstruo! ¡Asesino! ¡Fúrame! Tienen dos años para evitar la de todas las víctimas necesitas. ¡Mirá! 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 ¡No van a parar hasta tenerlos! ¡Salí de aquí, mierda! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Tranquilo! Las escrituras se están cumpliendo. El forastero y el maldito se van a enfrentar. Y solo uno va a sobrevivir a la batalla final. ¡Mierda! 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 Peleamos una guerra que no era nuestra. Luchamos con nuestras manos y dejamos nuestra sangre. Vámonos, Lucas, dejémoslo acá. Vamos. Dale, vamos. No, pará, pará. Existe más de mí, abuelita, vamos. Dale, Lucas, vámonos de acá. Vamos, llévanos los helicópteros, déjalo. La van a apagar. Pará, pará, pará. Heredamos odios que no eran nuestros. Fuimos hijos con un legado de rencores y traiciones. Eso heredamos de nuestros padres. ¿Qué tal? Bien, bien, ya pasó todo. Vamos. Está bien, no, me preocupa un poco la demora de los chicos, se están tardando mucho. Bueno, vamos a buscarlos. No podemos movernos de acá, el sergento pidió que nos quedemos acá, están por salir los helicópteros, pero los chicos... Pero no nos vamos a ir sin ellos tampoco. No, pero también tienen que ir, si no seamos, no sé qué hacer. Esa es es Lucas. Ahí está herido. Lucas, vení. Lucas, vení. ¿Estás bien? ¿Por qué no te lo he visto? Que te voy a ir a hacer vida. Dale, dale. ¿Por qué no querés? Dale, Lucas. Porque ya estoy bien. No estás bien. Ya estoy bien, en serio, gracias. No pasa nada. Ya está, ya está, ya está. Antonio. Antonio, ¿qué te pasó, Antonio? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo esto? ¿Qué te hizo esto? ¿Cómo estás? Feliz. Feliz. Se terminó. Se terminó, Emilia. Se terminó. En la mejor edad, cuando teníamos que empezar a vivir nuestras vidas, tuvimos que luchar para sobrevivir. Lastimados, heridos y traicionados, caminamos por el filo entre la justicia y la venganza. Conocimos el dolor más profundo, el de la impunidad que sigue en crimen. Estuve en un laberinto oscuro desde que llegué a este pueblo, y en el medio de tanto horror encontré una luz. Ella. Él y los hijos que me dio. El amor fue lo único que nos salvó en esta historia repleta de odio y venganza. El amor fue lo único que nos salvó en la herida. Y el que me dio. Y el amor fue lo único que nos salvó en esta historia repleta de odio y venganza. Y somo, 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 ser herederos. Somo, somo, ser herederos.